Hay palabras que se lleva el viento y otras que nos dan vida y aliento Unas hacen bien pero otras nos hacen el mal Hay palabras que nos traen espinas detrás de unas rosas escondidas Así pasa el tiempo y no se pueden olvidar No me hables de quien tu corazón rompió No me hables de la espina que tu corazón Háblame de Jesús, que es su vida Dios Y que sean tus palabras, su gozo y su amor Háblame de su verdad Háblame de su pureza y amor Háblame de quien es la vida, sin él tienes fe Háblame de que sin él no podremos vencer Háblame de que tu palabra provoque pasar las almas rotas Háblame de que tu palabra sea el sustento, agua de vida al que esté sediento Profesa vida en los huesos secos Reclama los corazones huecos No me hables de que tu corazón rompió 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 No me hables de que tu boundaries Y que sean tus palabras, su gozo y su amor Háblame de su verdad El de la química